Las bajas de la América, Igor Lichnovsky, Sebastián Cáceres, que son los centrales titulares, Diego Valdés, que es el cerebro del equipo, Víctor Dávila, que no ha llegado, no ha llegado, y Alejandro Sendejas, que sigue lastimado, aunque, ruso, rumores apuntan, información clasificada apunta a que Valdés podría salir a la banca, es fundamental en el esquema táctico de André Yardini, y un futbolista como Diego Valdés, al Atlas sí le ganan, ¿no? ¿O no? No hay que jugarlo, los partidos se tienen que jugar todos, es la misma respuesta que te voy a dar siempre. Pero siempre, dame otra respuesta, dime sí, le van a ganar al Atlas. Decime qué partido no hay que jugarlo y te voy a decir, si me decís quién ganó o quién va a ganar, es simple para mí. Es que como americanista que eres deberías decir, sí le va a ganar al Atlas, tiene que, es mejor equipo. No, tiene que, no existe, es mejor equipo, hay que demostrarlo en la cancha, y cada partido tiene sus imponderables, entonces es imposible, a mí el tema de los pronósticos no creo que sirva demasiado, pero por supuesto que con bajas y todo, la América debe tratar de imponer condiciones, por supuesto, sobre todo después de haber ganado el Clásico Nacional, aunque eso es normal en los clásicos, pero ojalá, ojalá y puedan llegar a levantar y que estas ausencias, que siguen pesando, por supuesto, los chicos que les toca jugar lo hagan bien y que se pueda ganar el partido contra el Atlas. Que no es un dato menor el tema del resultado contra Chivas. Que no lo subió ni lo bajó en la tarde, se quedó ahí, medianito, como su torneo. No jugó contra el último lugar del torneo, para empezar, jugó un clásico complicado por lo que venía, porque por lo que venía, no me digas que tú dabas como favorito a la América contra Chivas. Yo di como favorito a la América. ¿Lo tienen grabado? Yo di como favorito a la América. Espera, 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 no me hagas enojar. No es que pasó hace cinco años, pasó el fin de semana. Sí, el sábado. Ajá, este sábado, este. Pero ya fue. No, para, para, te explico. Por favor. El momento de la América, el momento de la América no era el mejor. Y tú lo sabes, lo sé yo y lo sabemos todos. Todos lo sabemos. Y estoy seguro, estoy muy seguro, porque yo dije acá y está grabado, que para mí era empate. Termina la América ganando en una situación complicada, el momento que está pasando, sin jugadores gravitantes, ¿no? Sin una idea clara como la había instalado Yardiner desde el otro torneo, extrañando jugadores de mucha calidad, como el caso de Quiñones, por ejemplo. Pero es un triunfo que te da respiro, que es una bocanada de aire fresco contra Chivas, que es el equipo a vencer. Esa es la verdad. Que si tú me dices soy, ¿no? Si le va a ganar al Atlas, tiene muchas posibilidades. Ah, bien. Así de fácil te lo digo. ¿Por qué? Porque el envío anímico es muy bueno, porque empieza a recuperar jugadores y el tipo empieza a tener el parque que tenía hace dos torneos o el torneo pasado. Pero por el simple hecho de haber ganado el Clásico, Vero, ¿podemos hablar ya de una mejoría sustancial de la América? Sí, y aparte, bien lo dices así, si era el rival a vencer, Chivas. Claro que es un cambio, pero abismal en cuanto a la mente, en cuanto al sentir del futbolista, incluso para Jardine, el que hayan podido ganar en las Chivas. Aunque sea por uno. Pero ese cambio de ahora poder ganar después de una racha tan mala y una crisis que venía pasando en la América, que a lo mejor sigue pasando por crisis, porque tenemos que ahora verlos despegar y subir constantemente. Pero yo creo que eso es lo que sí necesitaba para ahora agarrar totalmente otro mood y que puedan seguir ganando. Bien, también lo dice Ceci, la recuperación de jugadores es muy importante. Ya llevan un rato con muchas bajas y es algo que a la América ya le urgía. Pero también te voy a decir algo con el latas, yo no creo que la tengo tan fácil. Debe, en realidad, de Jardine, despegar a esta América sí o sí. Es en la Ciudad de México el partido. ¿Está bien? Digo, sí, es en el estadio de la Ciudad de los Oportes. Sí, pero en el estadio, pero que si el clima... En fin, o sea, pueden haber muchas cosas donde no necesariamente América tiene que ser mucho más. Por cierto, le estábamos dando con un caño al Chiquito Sánchez y se hizo un gran partido. Un gran partido de Chiquito Sánchez. ¿Un gran partido? Sí. ¿Un gran partido, Mariano? ¿El Chiquito Sánchez? Bueno, yo respeto las opiniones de Ceci y de mis compañeros, pero la verdad es que va a valer de nada más que obviamente el orgullo si no sacan un buen resultado contra el Atlas. Porque a pesar de haber ganado y están fuera de posición de liguilla y si empatan o pierden contra el Atlas, que es posible, porque hoy la tabla dice que Atlas es mejor que América. En esta cancha se le ha complicado equipos como Puebla, que también está ahí más o menos, digamos que al nivel del Atlas, Atlas tal vez un poco arriba. Atlas está teniendo un torneo de regular a bueno o de regular hacia arriba. Yo no creo que sea tan sencillo, ¿no? Y yo no creo que el envío anímico de haberle ganado al América le sirva para encarar al Atlas, porque el Atlas también le ganó al Pachuca y entonces su envío anímico no sirve. A mí me parece que es un partido parejo, porque este América, y lo dijo su técnico, no lo dije yo, sigue sin convencer desde las formas. Sacó el resultado, que era lo importante, pero desde las formas su técnico dijo, no son lo que queremos y no son a lo que estamos acostumbrados. Para mí sigue siendo una interrogante el América, aunque coincido en que tiene mucho mejor plantel que el Atlas. Lo mejor de la Serie A, el último campeón, el Inter Milán, se enfrenta a su eterno rival, los rossoneris. ¡Búlice! El derbi de la Madonina, domingo 22 de septiembre, en vivo por Fox Deportes.